Juan Cruz Medina Juan Cruz Medina que nos va a hablar de historia no solamente de Palestina sino de la región como ya le hizo la vez anterior ahora Tomás va a continuar el tema o pegas un salto temporal bueno, no, primero es imposible no sentirse convocado por Tilda en esta reflexión sobre el sionismo como una autosegregación que impone también una especie de racismo operativo como en este nos separamos nos autodescindimos y desde ese lugar construimos en realidad un otro que no puede ser porque como no es nosotros no puede ser que es un poco la propuesta del sionismo y que tenemos que descular reivindicando o reconstruyendo un poco desde muchos lugares hay que hacerlo ¿no? obvio que lo primero es la dignidad del ser humano la dignidad de la persona humana que no tolera el racismo más sabiendo más sabiendo cómo termina y cómo se ejecuta en la actualidad ¿no? pero un poco la propuesta de esta esta historia esta columna de historia tiene que ver con ver que las vinculaciones entre los pueblos son muy antiguas que como decíamos la otra vez no siempre se dan en términos de conflicto sino en términos de encuentro o que que esas tensiones digamos no son necesariamente las que nos propone el sionismo en su lenguaje esencialista ¿no? de que bueno de que como si fuera una especie de conflicto ancestral sino que en realidad en esta historia de esta porción de la humanidad es muy larga y tiene muchos momentos de acercamientos de cruces de cosas interesantes habíamos visto voy a hacer una continuidad voy a hacer un repaso muy breve de que habíamos visto el encuentro entre los primero vamos a decir lo que después van a ser los babilonios los Sumer el país de Sumer propiamente dicho donde están bueno ciudades como Larsa, Nipur Uruk 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 de Caldea nada menos que es la ciudad del Patriar Cabrán y donde bueno se iban a fusionar ya lo que son las culturas sumerias y las culturas de estos migrantes semitas que habíamos visto que eran bueno había morreos había caldeos caldeos en la zona más más central de Mesopotamia amorreos en lo que va a ser la naciente de los ríos acadios el lenguaje acadio va a ser un lenguaje que van a heredar los imperios babilónicos neo-babilónicos después van a ser caldeos propiamente dicho pero para ser muy breve y no no dilatar tampoco tirar demasiado cuestiones que tienen que ver con con nombres propios o cuestiones que se pierdan sin poder decir que habíamos visto algunos personajes importantes y que hoy vamos a ver otros que son importantes en cuanto a que organizan la historia de sus sociedades y van a ser importantes para la historia humana como Hammurabi ¿no? y que en definitiva tienen el tienen el peso de haber organizado una porción del mundo para ser esquemático y terminar hoy con la antigüedad quería mencionar que son importantes dos momentos acordémonos que esta columna son disparadores de búsqueda ¿no? hay dos momentos que son fundamentales el siglo XVIII XIX antes de Cristo que tiene que ver con bueno van a ser el momento de la instalación de los primeros grupos indoeuropeos en Anatolia península turca que son los hititas fundan su su estado que va a ser un imperio que va a durar desde el siglo XVIII como decíamos hasta el siglo XII XIII que va a ser el otro momento de crisis de la región también el primer imperio Asirio en la naciente de los Tigris y el Éufrates o sea en el norte de Mesopotamia ¿está bien? en lo que es la frontera norte donde estaría la frontera entre Turquía Siria ahí va a estar el imperio Asirio desde el 2025 antes de Cristo después va a tener un imperio medio etcétera y también es la fecha de la fundación del primer imperio babilónico a su vez decíamos que un segundo momento de crisis hacia el siglo XII XIII antes de Cristo acá aparecen los famosos pueblos del mar son unos pueblos muy misteriosos algunos dicen que son aqueos que son griegos indoeuropeos atacando todo lo que es la costa libia y por la costa libia al imperio egipcio antiguo y también lo que es la costa del levante mediterráneo lo que hoy es la costa siria lo que hoy es la costa libanesa a su vez también es una época de migración de una segunda oleada de migrantes semitas que van a ser los arameos los filisteos y acá con los filisteos llegamos por primera vez a Palestina primeramente esto es el 1200 1300 a.C. en todo lo que hacía los años de Sumer van a estar los casitas dando vueltas y demás que son retoman como decíamos el lenguaje acadio y son otro grupo semita pero que una vez más se funda sobre la base de los de los babilonios bueno habíamos mencionado que están los elamitas que van a ser los precursores del imperio persa también hacia hacia esta fecha hacia 1200 1300 finalmente finalmente ellos los medos aparecen en lo que hoy es Irán y van de alguna forma a dar las primeras puntadas hacia el imperio persa lo que vamos a ver en la próxima columna propiamente dicho ese es el desarrollo de este imperio persa en el momento en el último momento importante de la antigüedad en el último momento Amurabi está en este periodo medio en el 1200 1300 a.C. decíamos siglo XVIII siglo XIII y siglo VI fíjense que son cada 600 años hay un momento de gran crisis vuelve un momento de gran crisis y ahí si vamos a ver propiamente a los persas que van a crear un sistema de centralización burocrática que va a ser modelo para el resto nosotros pensamos siempre como antagonistas a los griegos de los persas pero la verdad que tienen un mundo muy rico y le van a proporcionar Nietzsche lo va a recordar lo mencionamos la vez anterior en así habló Zaratustra parte de las discusiones de ideas tienen lugar en el ámbito religioso entonces la primera idea solar propiamente solar asociada a la salida del sol es Mitra y es de origen protopersa habíamos dicho otra vez que los primeros semitas tenían panteones politeístas el monoteísmo en realidad viene de oriente viene de oriente y tiene que ver con esta zona como decíamos que no deja de ser una región muy rica en intercambios en intercambios entre costas de la costa de Levant de la costa mediterránea egipcia entre el golfo pérsico y donde es paso obligado el paso obligado de las rutas caravaneras de las caravanas comerciales y por lo tanto de la circulación de ideas también entonces tampoco es que los semitas llegan con un panteón propiamente monoteísta sino que lo van a optar desde el este vamos a ver entonces la última etapa de la antigüedad la que viene que es el imperio persa la conquista romana de Filistea la primera conquista de Filistea fue por parte del imperio neobabilónico donde se destruye la muralla de Jerusalén la muralla del templo y la segunda va a tener lugar por parte de los romanos tener en cuenta que estos grupos cuya unidad es lingüística están todo el tiempo debatiendo y de alguna forma las religiones abrahámicas se sustentan en este tronco común creo que eso por hoy tenemos tenemos bastante pero hoy tenemos un esqueleto bien de la antigüedad acuérdense busquen siglo XVIII antes de Cristo siglo XIII y siglo VI ahí está todo bueno te agradecemos mucho Juan Cruz tu presencia y tu continuidad y bueno para nosotros la historia no solo en el tema palestino sino en general es esencial si uno no conoce su pasado no puede interpretar el presente y mucho menos el futuro y no podemos defenderlo no podemos defender de repente del sionismo y del racismo y de la construcción colonial de un territorio pensado para hacer una avanzada militar en un punto encuentro de pueblos tenemos que conocer cómo fue para defenderlo coincido totalmente yo sé que vas a hacer un esfuerzo muy importante los compañeros y las compañeras para que esto se conozca y bueno todos ponemos lo que podemos en el momento que podemos y eso vale gran abrazo y nos vemos con con todos los oyentes el lunes que viene de 16 a 18 y con Juan Cruz por ahora dentro de 15 días hasta que él esté liberado un poco de sus otras ocupaciones y por ahí pueda tener una continuidad semanal bueno gran abrazo a todos a todos a todos a todos gracias